La famosa ha hecho público que se encuentra haciendo la dieta keto Chiquis Rivera foto. Instagram Chiquis Rivera ha documentado su lucha por bajar de peso con la dieta keto para inspirar a sus seguidores que batallan con el sobrepeso, que se unan a su reto de mantenerse saludables. La intérprete de La Malquerida, todos los días en su Instagram comparte recetas de comida y su rutina de ejercicios. En una publicación reciente que realizó la cantante se le mira posando para una selfie en el baño. Rivera se ve relajada con un atuendo en negro, pero hubo algunos haters que la tachan de verse, más llena, de como la habían visto antes. La dieta keto, no te está funcionando. Te veías más bonita más delgada. Ahora estás más llena, escribió el usuario miros barra baja yo en la red social. Aunque no todos fueron comentarios negativos y la mayoría fueron a favor de la también prometida de Lorenzo Méndez. La más bella de todas, escribió un fan. Tienes una sonrisa hermosa, otro seguidor comentó. Tú eres mi motivación, otro admirador anotó. Nena, cada vez que veo tus publicaciones me recuerdo que las mujeres también podemos y que se puede sobresalir de adversidad. Te admiro muchísimo, el Ibella 404 escribió. Punto. Lo que es cierto es que Chiquis está más plena que nunca y se nota en su espíritu y todo el amor que derrocha para los fans que la adoran. ¡Suscríbete al canal!